Con tu adiós Me olvidé de ti, ya no te pienso más Porque con él aprendí cómo se ama de verdad Y me volví a enamorar y no sé cómo sucedió Pero él me hace vivir cuando hacemos el amor Y me volví a enamorar como yo nunca pensé Creí que no iba a olvidar lo que me hiciste ayer Creí que no iba a olvidar, pero ya lo superé Y me olvidé de ti, ya no te pienso más Porque con él aprendí cómo se ama de verdad Y me volví a enamorar y no sé cómo sucedió Pero él me hace vivir cuando hacemos el amor Y me volví a enamorar como yo nunca pensé Creí que no iba a olvidar lo que me hiciste ayer Creí que no iba a olvidar, pero ya lo superé Creí que no iba a olvidar lo que me hiciste ayer Creí que no iba a olvidar lo que me hiciste ayer Creí que no iba a olvidar lo que me hiciste ayer Gracias.